Uy, conmigo Como cada día despertas, siento que eres mía Aunque no estás y escucho tu susurrar, creo enloquezco Siento que la vida se me va, no encuentro la salida de esta tempestad Llorando nada de arreglar, que sufrimiento Pero el mundo sigue igual, mil cosas te dirán Y lo que siento, omitirán Deseo amarte hasta el final, mi corazón encontrarás Y el destino sonreirá Ven, quédate a mi lado, que te amo demasiado No me dejes parado Ven, di que me has extrañado No es justo oír que me has olvidado Yo sigo enamorado Sé que tal vez yo nunca te supe amar Mis errores tú supiste perdonar Y hoy que no fallé, comprendo que no has de confiar Sé que es difícil regresar Tal vez nunca tuvimos amistad Vivir de culpas y mucho más Ven, quédate a mi lado, que te amo demasiado No me dejes parado Ven, di que me has extrañado No es justo oír que me has olvidado Yo sigo enamorado Ven, amor, ven Ven, ven, ven Ven, quédate a mi lado Que eso es demasiado No me dejes parado Yo sigo enamorado No me dejes parado No me dejes parado No es justo oír que me has olvidado Yo sigo enamorado De ti De ti